¿Lo ves como yo cuento mi vida? Mira, bastante me importará a mí. Si quiero procrear o no. Bueno. Perdón. Llega para mí uno de los momentos más especiales del concierto porque tengo la suerte de poder cantar una canción que no es mía que he grabado a un segundo disco que es del maestro Luis Eduardo Aute. Para mí es de los autores, de los artistas que más me tocan el alma con todos sus artes y poder cantar una canción como la belleza que desde pequeña me gusta, sí, saber, claro, desde pequeña no sabía lo que significaba. Pero encima, después del susto que nos ha pegado hace muy poquito, pues cantarla se convierte aún en un momento mucho más especial. Y eso es de las que piensan que cuando se piensa en alguien así con mucha fuerza, eso le llega, seguro. Por eso he abierto los ojos también. Así que, con todo el respeto... Con todo el respeto que hay que tener para cantar esta canción, si todos le pensamos un poquito, que le haga cosquillitas por aquí, ¿vale? la belleza. Gracias. 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 Gracias.